Te quedas con un gusto amargo, pero bueno, la realidad es que se dio así, no se puede cambiar, hay que seguir trabajando, creo que igual en el partido hubieron cosas muy buenas, más que nada en el primer tiempo, y bueno, hay que seguir trabajando, mejorando y tenemos un partido muy complicado el día sábado y hay que salir a enfrentarlo como tal. Sabemos que tenemos que jugar contra todo, nos toca Racing, un partido muy difícil, complicado, que bueno, que ya lo empezamos a trabajar, así que esperemos poder sacar un buen resultado visitante. El momento de ellos no es el mejor, pero obviamente que van a querer salir a ganar más con su gente, sabemos que tienen muy buenos delanteros y volantes con buena llegada al área, y bueno, nosotros vamos a tener que contrarrestar eso con la defensa y volante, y tratar de lastimar con lo nuestro, que nosotros también tenemos un buen poder ofensivo. Esperemos poder hacer el partido que realmente queremos, es lo que vamos a trabajar, si bien por ahí hemos mantenido muchas veces el arco en cero, sería otra vez lo ideal volver a hacerlo con Racing, pero tenemos que ir a buscar tres puntos, sabemos que estamos muy bien, que estamos todavía invictos, y tenemos la necesidad de ir a buscar tres puntos para no perder de pisada al primero. Si bien este partido no lo pudimos lograr, sabemos que tenemos ahora revancha el sábado, que es bastante rápido la llegada del partido, podemos volver a lograr mantener el cero, pero hay que estar tranquilos, sabiendo que atrás generamos confianza, transmitir esa misma confianza para los volantes y delanteros para que puedan generar. Lo que está faltando, que últimamente vemos nosotros, es el juego, por ahí capaz que el domingo hemos mejorado bastante, pero obviamente que todavía falta, más que nada por la jerarquía de jugadores que tenemos, el buen pie que tienen, entonces creo que se exige más, por eso mismo también. Teniendo jugadores como Nacho, como Mauro, que son jugadores que te pueden aguantar la pelota, todo lo contrario de lo que puede llegar a ser Mauri, pero bueno, hay que tener la tranquilidad, sabemos que se la podemos tirar larga, no solamente un pelotazo al cuerpo, sino que larga que la va a correr, o tratar de jugar al pie, pero bueno, se complica un poco en ese sentido, si no lo tenés, la referencia área, que es muy importante a veces, pero bueno, también hay que ver las otras virtudes que tiene el delantero, que la verdad que generaron un gol también.